¡Hola, cuantos mitos! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Yo estoy muy contenta de traerles este nuevo caso misterioso que hay en internet. Y yo nunca había escuchado de él antes, pero me puse a investigar todo. Y bueno, creo que hay un punto en donde llegamos a un callejón sin salida. Así que bueno, si ustedes tienen información de este caso que pueda aportar un poco hacia esto, por favor díganlo en los comentarios porque estaré investigando un poquito más. Pero bueno, hoy les traigo todo lo que sé, todo lo que encontré y por qué este caso es tan extraño y es parecido a uno que hubo en México hace ya un tiempo. Pero bueno, antes de comenzar recuerden suscribirse para que sean parte de la familia Fantasmita, para que cada que yo suba video, pues YouTube te notifique. Hoy estamos un poco diferentes porque cambiaron el internet y todo está movido, por eso estoy hasta ahí en una silla por ahí, o sea, no sé, está todo raro. Pero bueno, y recuerden que aquí van a estar apareciendo mis redes sociales, me pueden seguir por allá porque en todos lados subo cosas diferentes. Ahí estoy interactuando mucho con ustedes en Instagram, puse así de que querían ver mi celular, cosas así, ya saben. Entonces tengo Instagram, Facebook, TikTok y Twitter, ¿ok? En todas esas redes me pueden encontrar. Y pues bueno, antes de comenzar recuerden traerse algo riquísimo de comer en lo que ustedes están viendo. Y yo sé que muchos usan mis videos a veces como de fondo, pero en estas sí necesito que vean un poquito lo que les voy a estar mostrando, ¿ok? Para que entiendan mejor cómo es el contexto de este caso, porque les digo, está raro. Así que bueno, ¿qué les parece si comenzamos de una vez con este video? Adelante. Ok, fantasmitas, antes de empezar, ¿ustedes recuerdan un caso que se dio en México? Y si ustedes no son de México, yo creo que alguna vez vieron algún video sobre esto, porque todos los youtubers mexicanos, incluso gente que no era de México, habló sobre este caso que es sobre Selene Delgado, una chica que supuestamente había desaparecido como por los años 90 y aparecían anuncios en la televisión mexicana de que la estaban buscando, pero luego no existió, pero luego sí, pero luego no. Bueno, mantengan ese dato en la mente, por favor. Más adelante les voy a decir el por qué, pero manténganlo aquí, ¿ok? Mientras. Pero bueno, vamos a empezar por lo primero. Bueno, hay una cuenta en TikTok llamada I see you smile, o sea, yo te veo sonreír, pero, o sea, eso es como el usuario, pero realmente es que, o sea, cuando yo veo sus videos, una cosa es el usuario, por ejemplo, yo que me tengo como marijo paranormal, ¿no? Tipo, pero mi nombre es diferente, o sea, lo tengo con marijo arce, me pueden encontrar por las dos búsquedas, pero aquí, o sea, tiene como puro espacio, no lo puedes encontrar a menos que busques así, tal cual. I see you smile, ¿ok? Eso es todo. Y bueno, tiene poquitos seguidores, no tiene descripción en su perfil y pues la foto del perfil está extraña, pero eso no es lo más extraño. Lo extraño es lo que tiene en sus tres videos, tal cual que tiene, porque solamente tiene tres, y todo el misterio que arroja esta situación, ¿ok? Miren, el primer video, no les voy a poder poner el video con audio porque tiene una canción de Bad Bunny, entonces, pues, evidentemente van a tomar el video por eso, pero es que no es relevante, fíjense. El primer video, como ustedes están viendo, simplemente el principio es esto, unas papas fritas friéndose y así como que gente preparando comida, y después nos vamos a una foto de alguien, ¿ok? Está editada, evidentemente, por lo cual no se alcanzan a distinguir bien los rasgos de quién es, pero pues es una persona, o sea, una foto vieja, a mi parecer, ¿ok? Perfecto. Entonces, pues, obviamente tú lo ves y dices de que, ok, pero nos vamos a lo que es la descripción de este video, ya que en la descripción tiene unas coordenadas y después un nombre. Ese nombre es Joana López. Entonces, yo dije, ok, o sea, ¿qué tiene que ver el video, la canción de Bad Bunny, las papas, la foto con una coordenada y el nombre? Cuando yo busco esa coordenada en Google Maps, nos lleva a una locación, obviamente, que es en el municipio de Padilla, en Tamaulipas, ¿ok? Parece como que está en medio de la nada, o sea, yo le puse así como de que, a ver, versate al y tal, ¿no? Nada más como que las carreteras y eso, y pues tal cual es como en medio de una carretera, o sea, se ve que hay un camino, que es una carretera, y donde está, o sea, donde nos está mandando exactamente la coordenada es como en medio de la nada, o sea, hay unos árboles y así, o sea, se ve como que está fuera del camino, pero no muy adentro como del monte o así, ¿saben? Ahora, eso, o sea, está raro, ¿verdad? Porque, bueno, Joana López, López es un apellido, pues, de acá, de Latinoamérica, y, pues, el Tamaulipas es un estado de México, entonces yo me puse a investigar quién es Joana López, ok. Joana López, básicamente, es una chica que huyó de su casa en 1989, o sea, ya hace más de 30 años, huyó de su casa y, obviamente, su familia la reportó como desaparecida, entonces, desde ese entonces la estuvieron como buscando, pero ahora, en el 2022, ah, bueno, cabe aclarar que un dato se me pasó súper importante, ella se perdió en Chicago, Illinois, allá en Estados Unidos, ok, pero, bueno, el apellido, les digo, es como mexicano, entonces, bueno, ella huye de su casa en 1989 y, desde entonces, la están buscando, pero ahora, en el 2022, o sea, después de mil años de estarla buscando, así como que no sabían nada, qué le pasó, este, nada, la gente especulaba de que mucho tiempo después, o sea, realmente no sé cuánto tiempo después, cuántos años, o que, como que dio a entender que la chica estaba bien, o sea, como que ni la buscaron ni nada, porque, pues, ella, por alguna razón, huyó de su hogar y, pues, que estaba bien, pero ahora, en el 2022, como que vuelve a resurgir este tema y la gente piensa que ya la encontraron, o sea, que sí estaba desaparecida, que sí alguien le hizo algo y que, pues, estaba desaparecida, pero que ahorita la volvieron a encontrar, entonces, se me hace raro que este perfil de TikTok esté mostrando estas imágenes de las papas y de la gente haciendo comida, ¿por qué? Porque justamente eso, supuestamente, ¿verdad? Supuestamente esas imágenes eran las que se pasaban en televisión justo el día que Johanna López se reportó como desaparecida en 1989, les digo, supuestamente, eso es como que lo que yo leí en foros y así, ¿verdad? O sea, como que están haciendo la, pues, sí, la unión entre una cosa y otra, pero ahora, si se perdió, perdón, en Chicago e Illinois, ¿por qué las coordenadas están acá, en México, en Tamaulipas? Que, bueno, si su apellido es López, pues, probablemente era una chica mexicana que vivía allá en Estados Unidos y, pues, regresó a su país, ¿no? Puede ser. Ok, entonces, nos vamos al siguiente video y el siguiente video está mostrando justamente de nuevo las mismas coordenadas y está mostrando lo que nosotros podemos encontrar en Google Maps si lo buscas así, tal cual. Sobrepone la imagen, esta del primer TikTok en todo y después está hablando en otro idioma, o sea, a lo que descubrí creo que es vietnamita, o sea, idioma vietnamita, se perdió en Chicago y las coordenadas en México, o sea, como que no, no le ha hecho sentido, pero bueno. Entonces, pone unas palabras en vietnamita, bueno, sí, unas palabras. Al traducirlo, lo que quiere decir es nunca la encontré ahí por mucho tiempo fue enterrada, muerte cruel. O sea, está dando a entender que en esas coordenadas es donde la enterraron, pero, o sea, que ahí estuvo mucho tiempo enterrada, pero pues a lo mejor la fue a buscar y ya no la encontró y que tuvo una muerte cruel. Les digo, eso es la traducción que pone en el segundo video, junto con las mismas, les digo, coordenadas del primer video. Ya no pone su nombre, ya no pone nada, pero bueno, pues si hacemos la unión entre un video y otro, pues por deducción sacamos de que está hablando de Joana López, ¿ok? Perfecto. Entonces, hay un tercer video que muestra otras coordenadas y bueno, muestra otra imagen, ¿no? Porque yo cuando busqué las segundas coordenadas, no sé si es un fallo de, a lo mejor, de mi Google Maps, o sea, la verdad no tengo idea, pero me arroja al mismo, casi al mismo punto, o sea, a lo mismo cuando son coordenadas diferentes. Pero bueno, ya que le pongo en satelitales, digo, para ver un poquito más, no nada más así como que el puro mapa gris y azul, pues sí nos manda a otro lado, o sea, se ve que hay otra carretera ahí atravesando y a lo mejor unas cuantas piedras, no sé, pero sin embargo, no es lo mismo que él muestra en el segundo TikTok. Pero bueno, de que nos está dando a entender que está como en medio de la nada, eso sí. Y tiene algunos textos. El primer texto dice, ¿dónde empezar? El segundo dice, ¿terminar aquí? Y después dice, morada, ella es morada, ella la está buscando. Y luego así como que encontrar, 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 señora Jimmite, encontrar. En algunos, o sea, de repente gente dice, a ver, yo lo traducí, a mí me sale diferente, me sale, me siento, me siento. Subió una historia precisamente hoy, que aquí se las voy a estar poniendo porque ya se pueden subir historias a TikTok, así como en Instagram. Y ahí puso, también les digo, en este otro idioma y la historia decía, foto mortal. Foto mortal y foto mortal. Y la gente le preguntaba en ese mismo idioma, ¿cuál foto? ¿De qué estás hablando? Y le preguntaban la de la desaparición. O sea, como que quiere dar a entender lo mismo. Pero vamos aquí, ¿ok? Hasta aquí vamos con los tres videos que ha subido. El último video lo subió hace un día, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ver si el pasado hace... O sea, tiene cuatro días tal cual esta cuenta que se hizo y que se empezaron a subir videos. Se supone que este caso de Joana López es lo mismo que pasó en México con el caso de Selene, ¿ok? Se supone que es lo mismo, pero en Chicago. O sea, esta vez pasó en Chicago. Se supone que a este chica la estuvieron buscando y los anuncios de que está desaparecida y demás, pero realmente es que nunca existió. Supuestamente, ¿verdad? O sea, es como que lo equivalente a lo que acá pasó con Selene Delgado, pues allá es Joana López. Realmente nunca, nunca existió. Porque aparte, déjenme decirles algo. Las circunstancias de cómo aparecieron los anuncios de que Joana López estaba desaparecida son exactamente los mismos que las de Selene. O sea, se pierde el 14 de enero de 1989. Aparece el, pues, o sea, en las noticias y así el cartel de que la están buscando junto con un teléfono, pues, si sabías algo, porque obviamente en ese entonces pues no había internet, redes sociales y demás. Aparecía aquí en las letras de que, pues, se busca, de que estaba perdida y como que no había audio. O sea, como que nada más fue la imagen y el texto y el número. Y eso fue todo. O sea, no dijeron nada, contexto, dónde, nada. Simplemente, pues, sabían que era en Chicago y tal cual. Les digo, parecía la foto, pero la foto era igual a la de Selene. O sea, bajísima calidad que casi no se podía ver bien, bien, así como que los rasgos para de verdad buscarla así. Pasaron dos años. En 1991 se volvió a poner la misma foto, pero fue un anuncio como de 10 segundos en donde igual sin audio, así la foto que decía se busca y después cambió a estas barras de colores que muchísimos de ustedes a lo mejor ya no les tocó porque, pues, no vieron a lo mejor, no sé, la televisión abierta o algo así. O cable, no sé. Pero bueno, aparecían estas barras de colores que era como cuando había algún fallo técnico. Después seguía lo mismo. O sea, la tele como si nada hubiera pasado. O sea, como si el anuncio de que estaba desaparecida se hubiera metido así como que sin querer, sin que alguien se diera cuenta. O, ¿saben? O sea, estaba raro. Estaba raro. Y de hecho, la gente como que buscaba ver Johanna López desaparecida y no tenían en su base de datos alguna información. Simplemente que se había perdido en 1989. Y eso era todo. Entonces, bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Será que resurgió? Como el caso de Selena hace unos años. Incluso yo hablé de eso. Muchas personas hablaron de eso porque pues ya tiene bastante tiempo como para que vuelva a resurgir. Y pues, ¿quién nos estará tratando de decir este TikTok? ¿Que está en Tamaulipas? Que si es real que está en Tamaulipas ustedes síganme en los comentarios. Pero bueno, fantasmitas, creo que salí más confundida al investigar que de lo que estaba cuando recién estaba viendo los videos. Pero bueno, me gustaría que me dijeran en los comentarios ustedes qué opinan. Y pues bueno, estoy olvidando sus comentarios. Los quiero mucho. Y nos vemos al siguiente video. Les mando mil besos. Bye. 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 Bye.